¡Hola YouTube! Soy Pizzahead y bienvenidos de nuevo al canal. En este video veremos algunas cosas, noticias de Battlefield Payday, digo Hardline. El viernes pasado, el 3 de octubre, se llevó a cabo en la Ciudad de México el EGS Night, el primer día de 3 de convenciones de videojuegos en la Ciudad de México. Ahí tuve la oportunidad de ver varios juegos, en este caso hablaremos primero de Hardline y después las experiencias hasta el final. El juego está muy bueno, aunque de verdad le falta la versatilidad del Battlefield bélico, sigo con mi misma opinión. Van a ver múltiple contenido sacado de la manga porque no me dejaban grabar directamente y luego que sí y luego que no y que después se me acaba la pila y pues bueno, algunos organizadores estaban realmente perdidos y eso igual también se los contaré al final del video con todas las patoaventuras. En pocas palabras, para resumir, el juego está bastante bien, aunque yo necesito más espacio y vehículos. Se juega totalmente diferente a los Battlefields bélicos, por lo que sigo con la misma opinión, insisto. Pero como juego aparte, si no me hubieran dicho que es Battlefield y me lo hubieran puesto a jugar así sin nada, diría que está bastante bien hasta el momento. El gameplay que también verán es de hace algunos meses, no es el grabado directamente en la convención, ya que en la convención jugamos el modo de juego de rescate en el nuevo mapa de Rogue House, que aún no tiene nombre en español. En sí, el mapa es un planteo de marihuana clan, destino bajo techo. El mapa tiene varios aspectos de la Evolution muy buenos y suficientes, por lo tanto, muy tácticos y se juega bastante bien. También el modo de juego consiste en que como criminal debes defender tu posición y evitar que se lleven a tus rehenes. Como policía debes rescatar a los rehenes y llevártelos a un lugar seguro, solamente tienes una sola vida. Me parece que se juega bastante bien y es innovador. Queda bien con los mapas cerrados, aunque más que hablar de los mapas, que es algo subjetivo y no pueden decidirlo hasta que ustedes mismos los jueguen, les puedo comentar de las nuevas armas que fueron agregadas al juego desde la beta pasada, o por lo menos que noté nuevas y que ya han sido confirmadas o que las vi yo en persona. Estas armas tienen un muy buen retroceso, me agradó la idea de que les pusieran un retroceso más fuerte que en Balfour 4, pero al grano. Rápidamente, las armas que vimos nuevas, la RO-933, que en realidad no es nueva, es más bien la M16, pero revolcada en forma de la carabina que utilizan los cuerpos policíacos. También la M5K o MP5K, como se dice en la vida real. Una que desea mucho, la K10, que es la Vector o Chris, o como le quieran decir, Chris Super B, dispara como a 1200 disparos por minuto, muy sexy. La FMG-9, que no estaba en este demo, pero ya está confirmada, es el arma portafolio. Así como la Carl Gustav M45, que también está confirmada, pero aún no estaba en la versión que probamos ese día. La M249, no recuerdo perfectamente si ya la habíamos visto dentro del juego en la beta, pero también pude notar que estaba en el juego. El rifle Scout Elite, al parecer, con esos mapas cercanos, no se nota ese daño que muchos detestan, quizá porque lo modificaron, quizá por las distancias, no lo sé. El Scout Elite está ahí. Otro rifle es de francotirador, el SR25ES. Tampoco estaba, pero está confirmada, ya lo vimos en las imágenes de algunas filtraciones que hicieron. Así como también el 96A1. Una que también estaba, que sí estaba, es el Socom 16, que es parecido al M14. De hecho, es la versión civil del M14 rifle de batalla. Muy interesante, debo decir, aunque muchos en la expo lo estaban utilizando como francotirador y se desesperaban de que no mataba de un solo tiro. Bueno, también otros rifles de francotirador confirmados, el .300 Knockout y una escopeta reducida que pudimos ver, la .37 Stakeout. En cuanto a pistolas, la E93R hace un regreso, no estaba dentro del juego, pero ya está confirmada. La G18, esa sí está dentro del juego que jugamos. Agregaron el revólver RS357, que es del mismo calibre, el 357 Magnum. También regresa la P226 y algunas armas rumoradas, porque la han visto en pedazos de campaña, es la G17 y la 44 Magnum. En cuanto a accesorios, solamente vimos a añadirse miras, la Micro T1 y la SRS, muy similares entre sí. Y el hecho de que ahora la clase de ingeniero o mecánico, me parece que ahora se llama, tiene los lanzagranadas en lugar de RPGs, los RPGs van a ser Battle Pickups, es decir, los recogen del suelo para no desbalancear las cosas. Solamente espero que no haya spam de granadas. Y otro rumor que parece ser confirmado ya en otras expos, armas doradas. No sé cómo la comunidad lo va a tomar al respecto, pero son demasiados sentimientos encontrados como para meter tanto cambio y luego incluir armas doradas. En fin, esos son los nuevos cambios que notamos en esta demo de lo que sería el EGS. El juego, aunque traiga muchos cambios, va desarrollándose bien en sí. Y ahora hablando de la EGS, que me tardé como una hora y media en entrar, porque entre que no estaba mi nombre en la lista, que tenía que tener boleto, que me regresaba, que las colas eran enormes, en sí se nota que ha mejorado la industria de los videojuegos, aunque hay mucha mala información al respecto. Muchos ni siquiera sabían que era Hardline. Incluso algunos organizadores les preguntaron de que por qué morían mis compañeros que estaban al lado, por qué morían y por qué no podían reaparecer, o por qué se quedaban trabados en una killcam. Y ellos decían, ah, era de ser error del juego, era de ser error del juego porque es una demo. Y obviamente el modo de juego era de una sola vida, o sea, ni siquiera tenían eso, tenían muy poca información. Preguntaba acerca de lo que eran las PCs en las que estábamos jugando. Milagrosamente eran PCs, los monitores eran muy buenos, pero tampoco sabían de las PCs en sí. Y luego, para colmo, bueno, la gran mayoría ni siquiera lo notó porque todos tomaban un control de Xbox que estaba conectado a cada PC. Yo obviamente me sentía mal, vi que había un mouse y que lo primero que digo es, sí, mouse, por fin, en México, una convención que se importa por los juegos de PC. Yo bien emocionado, obviamente, porque soy un manco con los controles de Xbox o lo que quieran de consolas, levanto la mano y pregunto, oigan, ¿está el teclado o dónde está? Y me dicen, no hay teclado. Santas abominaciones, Batman. Tuve que jugar con la mano izquierda, dirigiéndolo con el control de Xbox y apuntando con la mano derecha con el mouse. Fue una verdadera abominación. Más allá de eso, también los usuarios que no tenían mucha idea de lo que era Battlefield y no tenían ni idea de las clases, ni de los beneficios, ni nada. Me hizo pensar en por qué no hay servidores, por ejemplo, dedicados en algunas zonas de Latinoamérica y por qué hay veces que nos dejan tan de lado. Y es porque, de hecho, no hay mucho conocimiento acerca de Battlefield. Por lo menos ya ganamos el hecho de que pusieran un buen stand, al menos promocionando el siguiente juego de Battlefield, que creo que es un gran avance que hemos hecho como comunidad entre los canales, entre la gente que nos está siguiendo, entre que la gente se harta de otros juegos y viene para acá. Pero aún así me puso a pensar de que estamos en un paso aún de niño de primaria. Aún falta mucho por progresar en Latinoamérica, que se informen mejor de Battlefield, incluso los mismos de Electronic Arts, Latinoamérica. Y me refiero a los que estaban en el evento, no a los que están detrás de los monitores y realmente haciendo la publicidad. En cuanto a otros juegos que pude apreciar, estaba obviamente todo lo de FIFA, bla 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 Estaba Batman, que estaba muy bueno, Mortal Kombat. En cuanto a Assassin's Creed, Far Cry 4 y Call of Duty Mother Warfare o Advanced Warfare o como le llamen ahora, me parece que no tenían forma de jugarlo, solamente era stand para que tomara selfies. Había varias comunidades de videojuegos, Pokémon y todas esas cosas que no conozco mucho al respecto de Nintendo. En sí hubo una infinidad de cosas y ahí las patoaventuras de la expo donde me vieron feo y extraño por formarme cuatro veces en un juego de Hardline. Espero que el video les haya gustado, los cambios del parche de Battlefield 4 están por salir en video, cualquier cosa y anuncio están en las redes sociales, se las recomiendo bastante y nos vemos en la próxima.